Sí, en realidad, esto de la Policía Comunitaria hace ya un tiempo atrás que está creado, está creado como dirección en la Policía de la provincia. Tiene su sección en la departamental, el tercero arriba, y en cada una de las dependencias, aquellos que hemos podido mandar gente para capacitar y mandar personal para que se capacite en el sentido de esto de la Policía Comunitaria. Hemos tenido la posibilidad de llevar a dos chicas a Córdoba para hacer un curso. Y bueno, medianamente lo que uno tiene pensado cuando inicia periodos de 4, 5, 6 meses en lo que refiere a la sociedad, no es que tengamos la posibilidad de tener casi por siempre esta posibilidad de mandar gente para capacitar. Lo importante es que se dio y tenemos un montón de cosas para hacer de acá en adelante, porque esto de lida y vuelta con la sociedad es reimportante y nos hace bien para que a través de las instituciones que conforman la sociedad de James Cray en este momento hemos podido ir y saber de algunas cosas que no teníamos conocimiento y ese ida y vuelta es importante. Más llegada ahora con esta Policía Comunitaria, ¿quiénes son las personas a cargo que van a estar en funciones aquí en la Comisaría de James Cray? Nosotros mandamos a capacitar a dos personales, a dos personales femeninos, que es la Cabo I Quiroga y la Cabo Pedraza, las cuales se dedican a lo que te decía recién, a realizar reuniones, a tener un poco el acercamiento con las instituciones, obviamente con la dirección de la Subcomisario Saires, que es la que coordina. Yo soy el que pone la idea, más o menos ellos son los que trabajan, es así. Y división de tareas también, cada uno tiene sus tareas que realizar y hemos organizado un montón de cosas que ya te van a poder ampliar un poco más de las cosas que hemos conseguido y de las cosas que tenemos en vista todavía y en proceso.